La verdad que Carlos, me gustaría hacerte una pregunta que me manda un colega de otra radio que se llama Enrique Ricaño. Con él compartimos una pasión que es los cines de barrio, en especial porque tenemos una sala en nuestro barrio que se encuentra cerrada, es una iglesia evangélica. Y vos que siempre estás en esos lugares también rurales y todo, donde seguramente quizás para acceder al cine es más complicado. Y habiendo, pasó por la experiencia de que cada vez hay menos salas de cine, si querés decir algunas palabras sobre los cines de barrio, sobre lo que se explicaba. Sí, ¿qué es para decirle al principio sobre las salas de cine en general? Sí. Yo creo que tienen, bueno, no sé, son los días contados, pero los años contados. Porque, viste que hay, los avances tecnológicos son de una velocidad impresionante, los avances en los hábitos son un poco más lentos, pero también avanzan, especialmente en las generaciones jóvenes. Este, el uso del teléfono celular que uno le da hace ocho años, nueve años, era inconcebible, todo el mundo tiene, todo el mundo tiene 4G y todo el mundo va y saca fotos y manda whatsapp y todas esas cosas. Eso hace ocho años no existía casi, ¿no? O sea, es todo muy, muy rápido, muy, muy rápido. Entonces yo pienso que, este, en general la gente va cada vez menos al cine. En este país va menos al cine, primero por la situación económica, porque una salida al cine no es barata, porque además el cine es después el pochoclo y que ir a comer, a tomar una cerveza, no es barato. Eso por un lado. Y la situación económica influye bastante. Pero además hay una crisis del cine en general, en general, en general más allá de la Argentina, digamos, este, que es la aparición del internet. Y cuando el internet aparece en una actividad, patea el tablero. Lo ha demostrado todo, viste, del Uber, la forma de reservar hoteles, de realizar tus viajes, todo, todo ha cambiado. Todo, todo ha cambiado. Entiendo que ha cambiado para mejor, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero ese momento de transición es un momento crítico. En este momento, qué sé yo, vos podés comprar un televisor LED de 55, 65, un precio, bueno, no es poca plata, pero podés comprarlo en cuota. O sea, no es inaccesible, no es para multimillonarios. Y dentro de 3, 4 años van a ser 80 pulgadas y después 120 pulgadas, porque es así. O sea, la tecnología cada 2 años duplica en su velocidad y su cantidad. Siempre, siempre. Claro, la manera de tener cine en casa. La tecnología digital, sí. Entonces, claro, entonces, y ahora ya no tenés el video on demand, donde tenés que pagar por películas, sino que ahora tenés a un subscription. O sea, es por las suscripciones, por pagar, qué sé yo, 10 dólares, 8 dólares, 20 dólares, y tenés las plataformas donde podés ver las películas que quieras. Y las plataformas cada vez son más, viste. Uno dice Netflix porque es la gran plataforma, pero yo tengo en mi casa como 8 plataformas, incluso especializadas en cine latinoamericano, y especializadas en cine clásico, y cada vez va a haber más plataformas especializadas para el cine que uno quiere ver. Sí. Entonces, este, y no cuesta nada. O sea, la relación de lo que te da con el precio que pagas por mes es ridícula. Por lo tanto, eso va a acabar con la sala. No con todas las salas, no con todas las salas, creo que las grandes producciones de Hollywood, sí, cada vez más tecnificadas, va a ser una experiencia. O sea, es, este, pero es como la música, digamos. O sea, está bien, vos podés ir a ver a los Rolling Stone en River, pero en realidad el 99,9% lo escuchan en, ¿no? Lo escuchan por medios electrónicos. Esto es así. Hasta que aprendan a convivir, ¿no? A más cosas por ahí. Sí, pero yo creo que lo otro va a ser una delicatez en ir al cine, pero el cine se va a ver, lo cual expande el mercado enormemente, o sea, que el mercado se vuelve global, porque estas plataformas son globales, algunas son zonificadas, pero en general son globales, y por supuesto la cantidad de espectadores que pueden ver es imposible de comparar con la que puede ir al cine, aún en las películas de éxito. Por lo tanto, yo pienso de que a la larga es para mejor. Ahora, en este momento es una situación como crítica, y hay cierto tipo de películas, todavía aguantan las películas que tienen, que son actores, con nombres, atractivos, y bueno, todavía sigue llevándonos, ¿cierto? Pero hay otro tipo de películas, como las que hago yo, que son las que más sufren en este momento. Pero creo que es un tema de este momento de transición, crisis de crecimiento. Qué bueno. Gracias.